A la vacuna, para el comienzo, una nueva pereja, nacidas de los huevos de tu nota, que vienen de la sal en esta orquesta. La suerte que me trajo este rincón, que invita a que aproveche mi fortuna, y por febrero, mi dolor, el pasor, y placerá de ti, mi partícula. Para corresponder, a vuestra invitación, a su drobre de ayer, cantadito en tenor. Hoy nos toca cambiar, como cantan las fiestas, el cañejo con pago en la obra del mar. Cacaratatachín, cacaratatachán, el caracatachín que va dentro de mí, el que invita a bailar, el que baila mi abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!